Así han tenido que evacuar al personal que ha venido a matricular a Francisco Molina Sánchez con la ropa adecuada a poder salir para que no la piquen las avispas. Hay un enjambre de avispas africanizadas, alborotadas en el Francisco Molina. Evacuando al personal del colegio, los padres de familias que vienen a matricular. El carro de bomberos cerraron con una cinta alrededor de la entrada del colegio para que no entre el personal y vaya a ser picado por las avispas. Los padres de cloak en una cinta .. Los cuadros de pero viajar al personal del colegio